Todos los parques son importantes y hay por lo menos 22 parques vinculados al parque metropolitano en la región metropolitana. Este parque es el más grande y que además se está construyendo un estándar muy alto, de mucha calidad, los servicios, los juegos, todo. Y debemos no solo tener parques, sino que darle vida a los parques. Es fundamental que tengan más vida. Cuando pensamos en la recuperación de espacios públicos, lo hacemos pensando en varias cosas. En los niños, en que tengan un espacio para jugar, estar tranquilos, para que con la familia puedan salir a pasear, para hacer actividades culturales, para hacer actividades deportivas, simplemente para descansar, para el ocio. Por algo también estamos empujando el pico de las 40 horas para que estos parques se llenen. Ahora se ve bonito, hermoso. Ojalá que la gente lo cuide. Está muy lindo todo. Me parece un parque maravilloso. Nunca me imaginé tener un parque tan lindo cerca de mi casa.